Daniel Álvarez, el presidente de la Comisión Eléctrica de Río Lempa, acudió a la Fiscalía General de El Salvador para interponer un aviso por presuntos actos de corrupción cometidos durante la fase 2 del proyecto de la presa El Chaparral. El funcionario detalló en qué aspectos de la obra se pueden señalar las acusaciones del delito. De hecho, desde su formulación, como bien lo dije la primera vez, no hay diseños terminados en su contratación y obviamente el proyecto ya debería haber terminado, habiendo costado 208 millones de dólares, cuesta 756 hasta el momento. Y no está finalizado el proyecto. Entonces, es ilógico pensar que no hay actos de corrupción. La fase 1 nos da una antesala de lo que se dio El Chaparral, o sea, donde están involucrados el expresidente de la República, Mauricio Funes, en donde su círculo personal pasó dinero por ahí y vino a finalizar en el spa de la actual pareja del expresidente. Además, el presidente de la CEL dio declaraciones con respecto al estado actual de la obra. Con respecto al proyecto, ahorita el estatuto tiene continuidad. No quisiera hablar de plazos ni de montos, porque eso no va a determinar los resultados de la auditoría que está ahorita corriendo. Y en base a esa auditoría nosotros vamos a tomar decisiones. Ahorita los contratos están concurriendo como se habían heredado y siguen su camino hasta que tengamos una ciencia cierta con las auditorías que estamos haciendo y obviamente con la ayuda que le estamos pidiendo a la Fiscalía de investigar todo el proceso de Chaparral. Y cuando tengamos esos resultados, con todo el gusto del mundo, se los comunico. Toda la empresa sí entra, va matrimonio, no se ha parado nada. Ahorita el Chaparral sigue su continuidad. Sobre este caso, la Fiscalía ya tiene un proceso abierto contra el expresidente salvadoreño Mauricio Funes por el manejo irregular de más de 100 millones de dólares en la construcción de esta presa. Este es un informe para laprensagrafica.com